¿Qué es la pintura de guerreros? Guerreros es un objetivo que denota cualquier cosa que pertenezca a usted asociada con la guerra. La pintura de batalla o pintura de guerreros es un subgénero de la pintura histórica. Diversas características de la guerra naval y terrestre se representan en estas pinturas. La pintura rupestre es una manifestación artística de la prehistoria. Los dibujos eran realizados sobre rocas o en las paredes de las cuevas. En 12.000 años antes de Cristo fueron las primeras pinturas con imágenes de humanos atacando a otros humanos. En Mesopotamia la guerra es uno de los temas que protagonizó en la época, utilizando especialmente relieves, escultura y pintura, haciendo propaganda del gobernante y del poder. También estuvo muy influenciada por el entorno natural. En los templos y tumbas se utilizaban las pinturas para decorar. La técnica era muy variada. Era muy común ver escenas de guerra y soldados, ya que la profesión de soldado prometía aventuras y botín, además de prestigio social. La pintura se manifiesta en frescos decorativos. Fueron realizados con una técnica similar a la marquetería, hallados en la mayoría de las residencias de los edificios, plasmando lo que sería una de las ceremonias más extrañas. Pinturas realizadas por artistas del mundo helénico. Grecia no era un conglomerado ni una sola nación. Estaba formado por decenas de ciudades estando independiente con intereses variados. Las pinturas suelen representar a guerreros en acción, en batalla, preparándose. Las pinturas se encuentran siempre en tumbas y muestran la importancia del valor y la valentía que tenía esta sociedad. Una de las formas más comunes de representar a los guerreros romanos era a través de mosaicos y frescos en las paredes de edificios públicos y privados. Estas obras a menudo representaban escenas de batallas acompañadas por militares. Durante el periodo perrománico, la historia del arte realizaba diversas pinturas de guerreros que reflejaban luchas y batallas que llevaban a cabo en la época. Estas pinturas se encuentran principalmente en inglesias y monasterios. La representación de los guerreros románicos. Estos en la pintura se centró principalmente en la iconografía religiosa. En estas iglesias y monasterios de la época también es común encontrar representaciones de santos de guerreros como San Jorge y San Miguel. Durante la época gótica se produjeron grandes variedades de pinturas que representaban a los guerreros en escenas bélicas como en retratos individuales. Sin embargo, debido a la mayoría de las obras del arte de la época gótica, han desaparecido durante el tiempo. En el Renacimiento, la pintura de guerreros o pintura de batallas comienza a tener más desarrollo, aunque ya habían indicios en el arte antiguo. Tenemos ejemplos de esas pinturas como la batalla de San Romano, la batalla de Ostia y los malogrados murales de Miguel Ángel. Felipe II encargó en la galería de batalla del Monasterio del Escorial la representación de un conjunto de batallas que glorificaran a la monarquía hispanica. Algunas obras que representan a guerreros son San Martín y el Méndigo, La caída de los titanes y Carlos V a caballo. En el barroco, el detalle y la precisión era una característica común. Se representaban batallas en grandes olis con una vista de pájaro. Se pueden observar los personajes principales a los lados. Entre los artistas importantes estuvieron Séostien Blancs y Excalot. El rococoso originó en Francia a principios del siglo XVIII y posteriormente en otros países. A pesar de ser un estilo muy ligero, hay algunas pinturas de guerreros con este estilo como el guerrero y el descanso. El neoclásico alcanzó su apogeo en las décadas de 1780. En el arte es una postura estética inspirada en el arte de las antiguas Grecia y Roma. Entre las pinturas de guerreros o batallas se encuentran el rapto de las Sabinas, Leonidas en las Termopilas y Juana de Arco en la coronación de Carlos VII. Romanticismo. En este se dieron cambios en el ámbito artístico y social, mostrando una postura totalmente a la del neoclásismo. Dentro del romanticismo existen algunas obras que relatan la guerra. Es aquí donde aparecen retratados los guerreros que libran batallas y en algunas obras se puede ver cómo obtienen la victoria. Realismo. Un movimiento artístico basado en la representación de la realidad y de la vida cotidiana. Esto quiere decir sin idealizar. Los guerreros que representan estas pinturas son meramente personas de la vida cotidiana, obreros, trabajadores y agricultores. Aztecas. Es uno de los estilos artísticos más importantes del arte mesoamericano. Los guerreros que representaban en sus pinturas normalmente eran dioses que peleaban y protegían a su pueblo. Maya. La pintura realizada por los mayas se caracterizaba por la representación de figuras humanas de perfil. En estas solían plasmarse batallas donde aparecen los guerreros, muchas veces acompañados por deidades, donde los dioses solían tener figuras grandes, extrañas e imponentes, mientras que los humanos tenían una apariencia más normal. Inca. El arte de los incas es un conjunto de técnicas que en su momento fueron muy innovadoras. En algunas de sus pinturas podían verse guerreros con sus lanzas y escudos a la mano, normalmente sirviendo como protección al rey. Gracias por tu atención.